¡Hola amiguitos de Planeta Carlejas! Hoy vamos a ver todo lo relativo a pliegues y fallas. Todos los tipos de pliegues, los tipos de fallas, no poner una falla tipo falla valenciana que ya volveo venir. Y con varios vídeos que he ido recopilando que están muy bien. Pasón de vídeos. Venga, hasta ahora. ¿Sabes lo que es una falla? ¿Cuáles son sus partes? ¿Y qué tipos hay? Escucha porque a partir de hoy lo vas a entender perfectamente. Una falla es una fractura que se produce en la superficie terrestre debido a que las fuerzas tectónicas son superiores a la resistencia de las rocas. Como ves, esta ruptura produce que una de las partes se deslice sobre la otra, creando así una falla. Una vez que sabes esto, vamos a ver qué partes tiene. Esta zona de aquí es el labio elevado, sobre el que se ha deslizado la otra parte, el labio hundido. El plano sobre el que este bloque se ha deslizado es el plano de falla. Ya tenemos la esencia de la falla. Hablemos ahora de sus características. La distancia que hay entre un labio y otro es lo que se denomina salto de falla. Si lo medimos respecto al eje vertical, estaremos hablando del escarpe. Si queremos saber la dirección, tendremos que averiguar el ángulo que forma una línea horizontal contenida en el plano de la falla con el eje norte-sur. Si nos hablan de buzamiento, deberemos calcular el ángulo que forma el plano de la falla con la horizontal. Entendemos que es una falla, qué partes tiene y sus características. Solo nos falta saber qué tipos existen según su movimiento. La que hemos visto hasta ahora es una falla normal. Se suele generar por tensiones horizontales formando un ángulo de 60 grados. Este bloque se suele denominar bloque de techo, mientras que este otro se llama bloque de piso. En la falla inversa es este bloque el que se levanta sobre este otro. Se produce por compresión horizontal, formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Miremos ahora otro tipo de movimiento. Ahora la falla se desliza de un lado a otro. Es la llamada falla de desgarre. El movimiento de los bloques es horizontal. Vamos a ver unos ejemplos de fallas. Aquí una falla normal. El estrato rojo se desliza por gravedad sobre el plano de falla. Igual el estrato negro por gravedad sobre el plano de falla. Y este igual, el estrato amarillo, veis cómo se desliza por gravedad sobre el plano de falla. Todo esto son fallas normales. Aquí otra falla normal. Este estrato negro, como cae por gravedad, como por un tobogán o un niño. Esta al contrario. Mirad el estrato amarillo cómo sube para arriba. Es una falla inversa. Ahora vamos a ver aquí otra falla inversa. Y vamos a ver por último un tipo de falla, que es la falla de transformación o de desgarre. Bueno, aquí otra inversa final. La falla de desgarre, que es la de California, de San Andrés. Y ahora vamos a ver un vídeo de plastilina y pliegues. En el siglo XVII, el científico danés Nicolás Esteno, mediante las observaciones realizadas en el campo, estableció uno de los axiomas claves en la geología, el principio de superposición de los estratos. Este nos dice que las capas de sedimento que darán lugar a los estratos rocosos se depositan en una secuencia temporal, en la que los materiales más antiguos se encuentran en posiciones inferiores y son más modernos conforme ocupan posiciones superiores. Además, éstos se encuentran en posición horizontal. ¿Y qué sucede si sometemos a nuestros estratos a diferentes tipos de esfuerzo? Si nuestro esfuerzo resulta de una compresión, se pueden formar anticlinales. Su principal característica es que los materiales más antiguos, en nuestro caso la plastilina rosa, se encuentran en el centro de la estructura. También pueden formarse sinclinales, pero esta vez la zona central de la estructura es ocupada por los materiales más modernos. En las formaciones rocosas, lo normal será encontrarnos una secuencia de anticlinales sinclinales. También pueden producirse fallas, en este caso una falla inversa, en el que los materiales más viejos se apoyan sobre los materiales más nuevos. Como resultado puede darse el apilamiento de los materiales, cabalgamientos, estructuras con una gran relevancia en la formación de montañas. Si en lugar de una compresión se produce una tensión sobre los materiales, se originará una falla normal. En este caso serán los materiales más nuevos los que se apoyan sobre los materiales más antiguos. ¿Y qué ocurrirá si repetimos este proceso a mayor escala? Vamos a imaginar que nuestra plastilina representa un importante volumen de corteza terrestre, sobre el cual vamos a aplicar una tensión. Esta fuerza generará un espacio vacío entre los bloques que será rellenado por sedimentos. Si cambiamos el sentido de las fuerzas, la cuenca sedimentaria sufrirá una inversión y empezaremos a generar estructuras compresivas. Para terminar, podríamos erosionar las zonas superiores de nuestra cadena montañosa y sedimentar estos materiales en las respectivas cuencas de antepaís del orógeno. Vamos a ver ahora unas imágenes de pliegues. Mirad aquí, aquí hay un anticlinal, un ciclinal, otra vez un anticlinal y aquí en el borde de una carretera, que es donde se pueden observar los pliegues, pues vemos este pequeño anticlinal. Este en un acantilado, es una playa del País Vasco que está en un pliegue tumbado. Y bueno, tíos, aquí es el sitio más espectacular donde he tenido la suerte de estar. Esto es la montaña de los Siete Colores. Está cerca de Cusco, en Perú, cerca de Machu Picchu. Y la verdad que es una pasada los colores que se pueden ver en estos pliegues. Pues son las deformaciones que la acción de las fuerzas terrestres, los empujes, la tetónica de placas, etc., producen en las rocas. Y hay de tres tipos. Cuando no se rompen las estructuras se llaman pliegues, cuando se fracturan se llaman fallas y cuando hay una fractura sin desplazamiento se llaman diaclasas. Entonces vamos a ver primero los elementos de un pliegue. Esto va a ir muy deprisa, pero después iremos parando. Aquí tenemos un pliegue, aquí tenemos un flanco, aquí tenemos los estratos. Vamos a ver, los puntos de máxima curvatura son las charnelas. Y si unimos estas charnelas nos dan el eje del pliegue, que contiene a su vez también lo que sería el plano del pliegue, el plano axial. El plano vertical sería la vertical y el ángulo que forma el plano axial con el plano vertical este se llama el ángulo de vergencia, esto es importante. Después, la línea de charnelas, o sea, el eje del pliegue con respecto al norte, nos da un ángulo que es la dirección. Y esta línea de aquí es la línea de cresta. Bueno, vamos a dejar un poquito más... Ah, bueno, eso era el núcleo. Vamos a dejar un poquito más la imagen para que vayamos memorizándolo o para que vayamos tomando conciencia de las cosas importantes. Vemos que hay dos ángulos importantes, el ángulo de vergencia y el ángulo de dirección, esto hay que saberlo. Y lo otro es bastante fácil de recordar. La palabra charnelas, yo que sé, es un poco chunga, pero bueno, las charnelas son los puntos de máxima curvatura de los estratos dentro de un pliegue. Vamos a verlo aquí ahora en una imagen también mejor dibujada, por si le queréis dar al pausa y que se quede un poco más en la cabeza. Ahí en la dirección, la verdad es que esa dirección no me ha acabado de gustar y por eso al dibujarlo lo he hecho de otra manera. Aquí están todos los elementos. Los repasamos, los visualizamos, miramos cómo son y a otra cosa, mariposa. Vamos a ver ahora, bueno, a repasar lo del ángulo de buzamiento, que es una cosa que no queda clara. Aquí tenemos el pliegue, el plano que es la horizontal y el ángulo que forma el flanco con el plano horizontal es el ángulo de buzamiento. Esto es ángulo de buzamiento, es bastante importante. Tipos de pliegues. Pues si tienen forma de A, como el primero que he dibujado, es un anticlinal. Si tienen forma de U, es un sinclinal. Eso es fácil de recordar. Tienen forma de A, anticlinal. Tienen forma de U o de V, sinclinal. Y pueden ser, pues, estos cuatro tipos... Bueno, hay más, ¿no? Pero los más importantes. A ver, dibujo el césped, dibujo... Pueden ser verticales, inclinados, tumbados y invertidos. Eso de pliegues invertidos es importante en cortes porque nos puede aparecer un estrato de edad superior encima de un estrato de edad inferior y decimos esto que es. Aquí está el amarillito. Es un estrato más antiguo que está por encima de un estrato más moderno. Asociaciones de pliegues. Por mirar, cuando tienen forma de A... Bueno, vamos a pintarlo. Voy a pintar por aquí césped, por aquí césped. Vamos a hacer los estratitos, los estratitos. Cuando tienen forma de A, esa asociación de pliegues es un anticlinorio. Y cuando tienen forma de U, es un ciclinorio. Aquí tenemos otra diapositiva para que hagamos pausa y vayamos viéndolo. Anticlinal, forma de A. Sinclinal, recto. Plano axial es recto, inclinado. Plano axial está inclinado, tumbado. El plano axial tiene 90 grados. Invertido, cuando pasa de 180 grados. También puede ser simétricos, asimétricos. Pero bueno, hay muchas clasificaciones. Seguimos. Vamos a ver ahora las fallas. Mirad cómo se empieza a dibujar una falla. Con esas líneas gordas, esos dos escalones. Y después más o menos se va completando. Aquí ponemos el césped, ponemos un estrato así de referencia. Y aquí tenemos una falla. Una vez, en tipos de falla, una alumna me dijo fallas valencianas. No se me olvidará nunca, en Gandía. Bueno, aquí tenemos el plano de falla, que me había salido un poco mal. Aquí lo intento borrar y dibujarlo. El plano de falla. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Este ángulo que forma con el norte es la dirección. Es el ángulo que forma la traza del plano de falla con el norte. Esto es la dirección de la falla. Y este otro ángulo, el ángulo que forma el plano de falla con la horizontal, es el ángulo de buzamiento. Ángulo que forma el plano de falla con la horizontal. La había levantado, la había hundido, línea de falla. Y esto sería el salto de falla. El salto que pega una falla cuando cae. La distancia que hay entre el punto A y el punto B. ¡Ay, qué tieso estoy! Bueno, venga. Un poco de ánimo. Aquí os dejo esto también para que hagáis pausa y lo memoricéis. Y ya tendríamos aquí la falla ganadora. Bueno, este año no ha habido fallas. Pero en fin. A ver si las hacen en julio, dicen. Nos achicharraremos de calor en julio. Seguimos. A ver qué viene ahora. Tipos de fallas. Vamos a dibujarlas. Esta sería una falla normal. Esta sería una falla inversa. Y esta sería una falla de transformación. Una falla transformante. Le pongo el césped. Le dibujo unos estratos por aquí. Chup, 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 chup. Y las clasifico. Vamos a ver. La primera cae un labio sobre otro. Eso es normal. Eso es por gravedad. Un niño podría bajar por ese tobogán. Normal. Pero cuando un niño sube para arriba y se estampa, eso no es normal. Eso es una falla inversa. Es debido a esfuerzos tectónicos. Y la falla de dirección o falla transformante, pues es como, por ejemplo, la de San Andrés. La de los terremotos de San Francisco. ¿Pliegue falla? Pues es como un pliegue, pero también fallado. Mirad por ahí. Este sería un pliego de falla inverso, porque ha subido la parte de la izquierda hacia arriba. Y eso es otra clasificación. Y igual que en los pliegues, había asociaciones de pliegues. Las relaciones de fallas tienen un nombre alemán, por eso es tan raro. Dibujo ahora... ¿Veis cómo hago primero la estructura y después lo completo? Creo que es fácil de dibujar. Por lo menos a mí me sale muy natural. Ponemos ahí el césped. Lo que sube hacia arriba son los macizos tectónicos. Y lo que va hacia abajo son las fosas tectónicas que aprovechan ríos. Esto se llama horse, el macizo tectónico. Y la fosa tectónica se llama graben. Por donde suelen haber ríos. Aquí está otra diapositiva para que la podamos ir viendo. Podemos darle a la pausa. Y podamos ir cogiendo los conceptos. Y viendo cómo son los diferentes tipos. Cómo son los elementos de una falla. Los tipos de falla. Las asociaciones de fallas. Bueno, por último vamos a ver las diaclasas. Las diaclasas son fracturas en los bloques. En el terreno donde no hay desplazamiento de estos ni plegamiento. Aquí podéis ver un lugar para hacer escalada guay. Que está lleno de fracturas. Pero que no están ni plegadas. Ni se ve desplazamiento. Si seguís las líneas. Veis que no hay desplazamiento de los bloques. Cuando una roca se rompe y no hay desplazamiento. Esto es una diaclasa. Y por último vamos a ver la representación de lo que puede ser una falla inversa en laboratorio. Con una pecera y con arenas de colores. Que está muy bien. Venga, hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.